G.G. dice Si no lo demuestro, en esto espero llegar a ser un maestro En la calle, en el rap, se gana el respeto Y con esto espero ganarme el respeto del gueto Soy muy diferente al resto, pero en mi mente corre el mismo veneno Solo le pido a Dios lo que me merezco Y si no me lo merezco, desaparezco Pero yo sé que es mi lugar correcto Y si no lo es, lo represento Entro rápido a esta base, y tú lento como cuando estás en clase Gracias a la vida por esas grandes bases Que me guíaron a ser un rapper Sé que no soy un fuerte exponente Pero al cuadrado sueno más potente Atento a lo que llega por enfrente Porque me distraigo con las voces de mi mente Atento a lo que llega por enfrente Porque me distraigo con las voces de mi mente Sí, con las voces de mi mente Ey, se quejan por no tener la facha de rapero Si vieran que si tomo el micro me lo tomo en serio Sería una falta de respeto si no lo demuestro En esto espero llegar a ser un maestro Esto es un trabajo muy honesto A la vez no ven lo que me esfuerzo Para sacar otra barra, otro verso Pero no estoy para hablarles de eso Cada verso es como una bala Aquí en mi barrio son muy escuchadas Algunas enterradas y algunas detonadas Si toca, te toca, hagas lo que hagas Aquí hay varias bocas calladas Y varias mentes que están encerradas Así que hay que dar gracias Porque esta vida la tenemos prestada Sí, la tenemos prestada GG Es el Herrera, ma Sí, la tenemos prestada Sí, la tenemos prestada Sí, la tenemos prestada Sí, la tenemos prestada